hola mi gente espero que estais bien aquí estamos en nuevo crisis core final fantasy 7 reunión y nada aquí continuamos nos dejamos el antiguo capítulo que el antiguo capítulo creo que fue no me acuerdo muy bien porque como es un tiempo que no juego a juego creo que nos afectamos a la versión aquella que llevamos que yo me quedo con la boca abierta y poco más eso es verdad i finally got a chance to show what i'm made of during that attack on midgar i can't let you take all the glory after all i don't want to be a second forever you know it's agudo it's agudísimo the most beautiful woman in midgar has to be director scarlet in arms development and mind being stepped on by those heels zack who do you think is the hottest a eris esto me encanta tío estos ciegos voy yo vea voy a elegir esto a ver qué que dice are you for real i don't think about such things now you're making me think it are you angry well sorry my bad what the actual are you for real i don't think about such things now you're making me think it are you angry sorry the most p***ing with zack are you for real now are you sorry ah ahora pepid sorry and i think no 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 don't tell her i said that but ever vale la habitación aquí oh hay algo ah pigo plus since the attack on the shinra building director lazard has looked like because genesis was behind the incident he's taking heat from the security department deprimido? o esta deprimido a ese hombre? no, hasta 1000 no vije mis estas heredillas eso no es un poco de pavo, por lo menos para mi esto para, ah vale la sala de materia funciona materia veo, a ver que me interesa a mi solamente para la misión y segundaria que se puede hacer esta es la sala de detenimiento, si no me equivoco no? yes, que puedo aquí soltar estas peñas ah, este tiene una misión o que? vamos al río vamos si esto que es? vuelve a resistencia física sentadillas en serio? acabo de decir eso que mi sentadilla es la hostia y vamos a hacerlo nosotros prueba cuantas sentadillas puedes hacer en un minuto si realiza bien una serie el ritmo se incrementará si falla si falla al ejecutar una sentadilla ejercicio se pausará durante unos instantes el momento y deba realizar sentadillas por no se se agacha con la y griega a ver como es esto ah pero si esto es fácil no jodas no jodas que acabemos más rápido no jodas no jodas no jodas no jodas no jodas yo quería yo quería que lo hice bien bueno me equivoqué entonces esa va tan rápido que hasta se me desconecta un USB de 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 PC una buena paliza te acabo de dar tu solo 720 y yo sin cuarta no jodas yes ha obtenido un plano de carrito sierra no gracias si te digo la verdad no gracias carrito sierra nosotros necesitamos un carrito para iris o aquí tienes el carrito iris no? digo yo vamos a ver misiones hay nueva misión ama nueva generación programa de estudio de monstruos información de monstruos barriadas barriadas de miga vamos a hacer esta no? la verdad que afecta un grupo de monstruos que han hecho de las barriadas de miga su barrida la verdad es que son muy fuertes así que esto por el día se viste como entrenamiento para practicar el combate contra monstruos vale tres estrellas facilito facilito cofle nada no? no hay cofle no? vaya empezamos yo con hacer el año coña a tu casa este es el monstruo como dije super fácil va a hacer esta misión a ver o me voy a apagar ah y a este ala es que me estoy buscando los botones a todo culo y es me hicieron rápido fácil hecho solo este y esta? vale hay mas de esto a verdad ya me acuerdo pero no se si tenemos el nivel suficiente para vencer al bicho este de 4 estrellas y hay mas por la verdad de ojo espécimen número 103 ya se perfectamente que son un flacaso asi que no tengo mucha esperanza puesto en ellas pero bueno he creado estas copias de angel a partir de datos de combate solo son monstruos carentes de inteligencia ahora que lo pienso son rival digno de ti pero eso viene con segundas o que? cablonazo a este vamos a ver hay cofre por aquí no ah no muy allá bueno este comillo por que veo ah 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 que por cierto por cierto por cierto eh no me esta no hay cofres aquí o que? dos mil años más tarde mmm no hay cofres tío bueno pues nada activa en combat mode ostras se que a vosotros no os gusta el fuego asi que toma por los dos lados otra visión hecha sí se lleva yeah otra visión hecha 4 un espécimen muy interesante una subespecie de bambu parece génesis guardaba más de lugar en la manga bueno aquí tienes un combate simulado por cortesía de génesis yo me cargaré de recabar información de combate mientras tú te ocupas de la parte física de acuerdo como no el ojo este hoyo este como coño se pronuncie usando como canada como siempre muchos pegos vale esto es lo primero que hay que hacer o sea que nos vamos a enfrentar a baume este dogado otra vez oh papá míralo papá me acuerdo con su movimiento me acuerdo con su c**o mira esta música eso con la barrera y mejor me voy te cosas no 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 te lo dices ¡Ostla! Eso, fortuna Vamos Hasta creo que no subí a Taetika, ¿verdad? Sí, se puede esquivar Voy a Tabu, se pongo mi carta Un problema Va, cáncero No, tío, la mitad solo no Esa Es pedo que No me mate ¿Me mató? Lo que me dejó seco es de Sefiro, por favor Ayúdame Vamos, mi vocación Perfecto ¡Esto qué coño es, tío! ¡Esto qué coño, eh! ¡Vamos, Gotla! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos lanzarnos un cañonazo a Mambo! ¡Venga! Esto sigue de épico Un Bambo lanzarnos un cañonazo a un Bambo Sí, señor Y le quito bastante vida, eh ¡Eso, eh! ¡Cortaslo! ¡Uh! ¿Qué te pareció eso, eh? ¡Adiós! ¡Yeah! ¿Qué te pareció eso? ¡Vamos! Metálico, doado Guapísimo Que está guapísimo Ahí está ¿Y no he conseguido su materia? Está yo guapo Que consigue materia de este bicho, ¿viste? Eh... Nada, nada más ¿Me puedo quedar objetos valiosos? ¿Vamos? Ah, se teñiza unión que nivel 5 Bueno, yo creo que podamos, pero... Busca y destruir Hemos localizado uno de los bunkers subterráneos El que Génesis ha ocultado su equipamiento Si... Si acabamos con este complejo Daremos un duro golpe a sus tropas de esfuerzo De refuerzo Ve hasta allí Y... Y filtrate Eh... En el buque Acabo con el nivel Y trae... Eh... Que va bien Vale 5 cofres 5 cofres Vale, 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 vale No, ya ni ve Tleos Eso ya Esto tiene que ser Súper mega fácil Es pedo El mapa, por favor Vale Cofre No hay cofre Vale Empezamos bien Ese no es el hechizo que quiero utilizar Ese es el hechizo que... Vale, yo quería que esto iba a ser más... Es el hechizo que es más fácil Pero bueno Si ni... Ah, si nos va a ayudar Ojo la hisena Pero no lo hemos visto tampoco, ¿verdad? Le he quitado la... El momento de color guiassado, ¿eh? Le he quitado el momento de... 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 El pobre Que ya lucirse ahí con... Con cine Y al final le quitado... Le he cortado el rollo Para que yo no Venga, hombre Es que estoy... Como estoy jugando a distintos juegos Los controles algunas veces me veo loco Parece que estoy... Estoy... Estoy controlando... Los controles algunas veces de... De él, de Rin O de... O de Kino Ha, ¿sabes? Pero bueno Eh... Te veo Eso está bien Te veo Seis horas y media después Me da aquí Genesis Que te voy a dar lo tuyo Ah, no Te veo que Andando por culo Eso es Eso, ayúdame Este yo no lo hemos visto ya ¿Cómo te llama? Oh, hey, Zong Estoy un poco ocupado Así que voy a ser un poco tarde Um... ¿Pero atrás de ti? ¿Eh? ¿Zong? ¿Estás terminado de estar ocupado? ¿Sigue liado? Venga, vamos a cagar contigo Venga, dale caña Lanza de todo lo que tienes Venga, hombre Y subimos el nivel de la acuación Ya puedo usar objetos Si te... Vale Bien Otra misión cumplida, señores Tratado sobre síntesis Has obtenido el tratado sobre síntesis Verás capaz de añadir objeto cuando realice una síntesis de materia Necesito objeto de ayuda en mayor medida a fortalecer cierto atributo Fíjate los resultados obtenidos y trata de conseguir la materia perfecta Los atributos son con valores como magia o más 5 Se establece según la materia sintetizada Si se utiliza objetos como pluma de chocobo gordo Esto influye en síntesis de manera prioritaria y puede otorgar valores y atributos distintos Y los que surgen en síntesis normal Y los que surgen en síntesis normal Se añade una nueva misión Otro de nivel 5 Esto es el nivel 5 La astilla oscuda Y por cierto buscar Ya vengo A ver Después de acabar con su fábrica Las tropas de género han construido una nueva Nueve de otro lugar Debería asaltar dicha fábrica y aniquilar al enemigo Si el mango Tu discusión anterior le ha enseñado a andarse con cuyo Y han mejorado su defensa Ten cuidado Vale, 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 vale Venga, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y yo creo que con esta ya Podemos finalizar Creo yo No hay cofre por aquí Ay no, por favor Y se pone un escudo Y pone el escudo al otro Que gracioso el niño Ese es KRAW El que acabamos de usar es KRAW Vamos Aunque todavía no lo hemos conocido Vamos Vamos Cuál es mi camino Vale Este es el camino Tenemos que conseguir los cofres Que todavía no he visto ni uno Aquí tenemos uno Vale Ahí tenemos otro Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahí tenemos otro Vale Este Ya nos falta Ahí antel Ya Vamos a ver Me falta Ahí el pasillo Este Vale ¿Dónde estás? Cofre mío Me faltan tres ¿Están los tres aquí? Ah, pues sí Me cago en diez Me cago en diez Vamos, vamos Acaba con él Uh, pues casi utiliza barrera Eh, jodido Vámonos Metemos Ah, no, 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 no No, 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 no Me cago Por el amor de dios Bueno, este sí Este no huyo Vamos a sacar coyillo rápido Porque si no Un ulti solo agrega, jodido Venga, hombre Vale, es Correcto que es Venga, hombre Venga, hombre Pesadilla Uff Vaya Un invocación Uff Ah, pero es fallida Pero subimos, tío, eh Uff Amén Loco El camino Enfrente de sac No me estés jodiendo Por favor, huye, huye Es para acá tú, amigo Oye, esto Esto tiene que sonar No, no, no Quiero aflitarme Y dejar esta misión Eso es Esto sí Tomeri Será que hay Tomeri Aunque sea nivel 1 Cuchilla asesina Ahí va Ahí va Ahí va Qué graciosa escena esta Me gusta, me gusta Que me mata No, 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 no Vamos Adiós Este juego es sencillo Fue muy fácil No es ser ley Ya Que eso se sube Más Dijo eso Esto se puede ir bloqueando Haciendo 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 Oh, qué guay, tío Qué chachi esto Vamos a ver ¿Cuál me equipo yo? ¿Cuál me equipo yo? Este me No está mal Es Brasa de hielo Tampoco No está mal Es que hay unos cuantos Que no están nada más No sé 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 Lo del espíritu No me atraya Mucho A ver Lo que me trajo Fue A ver No está A ver Me voy a equipar este ¿Por qué no? Maestro Maestro Vale Vale Y Gente Vino el tiempo Me voy a dejar Este capítulo De aquí La verdad Que este juego Que a ver Que lo juego Que a ver Más Me está gozando Estoy gozando De este juego A ver A jugarlo La pena Que no pueda jugar Seguido Todos los días Y tal Pero bueno La vida Es así La vida Es así Así que nada Mi gente Espero que haya gustado Este capítulo Tanto como hice Y así Suscribir Y dejar El like Que sale ese Si así Puedes Suscribir Vivo Y Y si eso Y otra vez Otra vez Os he pasado Por mis redes sociales Abajo de la descripción También abajo Tengo Enlace Justamente Por ahí Tengo Enlace También a otros Canales Que os recomiendo Que son amigos míos Que si os gusta Estos vídeos También Os va a gustar Esos Así que nada Nos vemos La próxima Chao A cuidarse Chau Gracias por ver el video.